Muy buenas gentes y bienvenidos a vuestro canal Café con Series En el día de hoy os traigo el cuarto capítulo de la segunda temporada de la materia oscura Capitulazo, capitulazo que hemos tenido hoy La verdad que estoy encantadísimo con el capítulo Han pasado muchas cosas, han dado mucha información Y nada, vamos a pasar al análisis del capítulo Como siempre deciros que si os gustan este tipo de reviews Os podéis suscribir, darle a like y comentarme abajo todo lo que queráis Nada más como siempre, pasamos a la review Vamos al lío, Café con Series, vuestro canal de series Mientras vosotros queráis, un saludo a todos El capítulo ha sido maravilloso, ya os digo El capítulo empieza con una descripción de lo que es la daga Como una serie de filósofos crearon, denominados la corporación Crearon esta daga para poder pasar de un mundo a otro El poder que tenían, crearon la torre en la ciudad de Sitagatse Que es esta ciudad de donde se puede pasar de una a otra Una ciudad enlace, una ciudad nexo Como crearon esta torre, como tuvieron un dilema De utilizar la daga para ayudar a la humanidad, a todo en general O utilizarla para subir su beneficio propio Dijeron la opción errónea, usaron la daga para su beneficio Se hicieron muy ricos, pero empezaron a surgir estos espectros Que hemos visto en los capítulos anteriores Que atacan a todas las personas mayores En esta ciudad de Sitagatse, los espectros se multiplicaron Cuando Arriel abrió la puerta para pasar de su mundo a otros mundos Y aquí empieza esta explicación, es nada más una introducción al capítulo Y ya vemos directamente como Lyra y Will Quieren entrar en la torre Dividir el capítulo por los personajes que aparecen en él Por un lado tenemos a Lyra y Will en esta ciudad de Sitagatse Que quieren entrar en la torre para conseguir la daga Y que Lyra pueda recuperar su eletómetro Entran en la torre, descubren que hay alguien allí Que ha robado la daga a su portador Will consigue vencerlo, pierde un par de dedos Y ahora esto significa que él es el nuevo portador de la daga Ya que al antiguo portador también le faltaban los dedos Parece que la daga corta un par de dedos a sus portadores Bueno, esta daga sutil llamada Esa Getra Elige a su portador El antiguo portador le explica a Will cómo usarla Cómo abrir ventanas a otros mundos Cómo cerrar esas ventanas Le explica todo lo que tiene que ver con esa daga Tiene que cerrar las ventanas que abra Que no puede dejársela a nadie Y la parte de Will está muy entretenida Esta parte de Will y Lyra Lyra más que nada acompañante de Will y Will Está bastante interesante Por otro lado tenemos a Lee Scorvery Que consigue encontrar a la persona que está buscando Para encontrar ese objeto que proteja a Lyra Y es en esta ocasión este hombre Por lo visto que tiene muchos nombres Se denomina Jopari Y tiene toda la pinta de que va a ser el padre de Will La verdad que ahora mismo no lo sé No recuerdo los libros Hace muchos años que lo leí Pero este tiene toda la pinta de ser el padre de Will Y que junto a Lee se embarcan ahora En busca del portador de la daga y Lyra La verdad que otra parte del capítulo bastante interesante Si es este el padre de Will o no Lo veremos en los capítulos siguientes La señora Coulter habla con Lord Boreal Este le cuenta lo sucedido con Lyra en nuestro mundo Y le dice que él conoce una puerta Para llegar a otro mundo donde está Lyra Ella lo acompaña y ambos llegan a Sitagatze Tanto Boreal como la señora Coulter Están ahora en Sitagatze Y están buscando a Lyra y a Will En cuanto a la doctora Malón Consigue ya hacer funcionar su máquina Y se puede comunicar con la materia oscura Tienen una conversación La materia oscura siempre ha estado con nosotros Ha intervenido en la evolución humana Le dice ¿Y qué sois? Y le contesta la materia oscura que son ángeles Ángeles ¿Y por qué habéis intervenido en la evolución humana? Por venganza Y te quedas un poco Tampoco ha salido mucho la doctora Malón Pero el trocito que ha salido también ha sido La Marte interesante Le pasa como a la señora Coulter Han salido poco Pero bien interesante Igual Y lo mismo sucede con las brujas Que hay una reunión entre Serafina de Pescala Y la reina Ruta Scari Que deciden traspasar también la grieta que abrió Arriel Para llegar a donde está Lyra Quieren salvarla, quieren ayudarla Pero esa grieta está rodeada de cepelines De estos del ministerio Ellas no tienen miedo Le pican un ataque guapo Y dejan a los del ministerio bien tocado Y cuatro o cinco brujas También pasan la grieta Se van a juntar todos En Sita Gatshe Es verdad que este capítulo 4 Ya estamos a 3 de determinada temporada Y la verdad que ha pegado Un asuchón bueno Parece que van a Tiene pinta de que la materia oscura Va a ser tres temporadas Las tres temporadas Una cada libro Y la verdad que está Está guay Porque tiene mucha acción Tiene mucho ritmo Ya os digo esta temporada Mucho más ritmo Exceptuando quizás el capítulo anterior El resto muy bien Mucho ritmo Mucha acción Y mucha tela que cortar Y nada más Lo dicho Si os gustan este tipo de reviews Podéis suscribir Darle a like Y comentadme abajo Todo lo que queráis Os gusta la materia oscura A mí la verdad que me tiene encantado Y como siempre Nos vemos Mientras vosotros queráis En vuestro canal Café con serie Un saludo a todos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!